¿Cómo negar el dolor tuyo? Si me he perdido en la parte de tu cuerpo, el corazón dice tu nombre a la piel ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento y lo que te amo? Se me nota en estos ojos, en esta boca, cuando te miran y me besan Con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca, me dirán lenguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada ¿Cómo negar el dolor tuyo? Si no quisiera apartarme de tu momento De tus encantos que me traen enamorado Que afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca, cuando te miran y me besan Con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca, cuando tu cuerpo me provoca Con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota Con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota